Osana yo, abro loonga ni el roi, ya cuarguese, ni humo de soko, okelge pasa, danilo tieno, ona am, marco gospel ya que sopeña, vial record, 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 record. Di humo de soko, no, mana ya unwa, manya sayo kunyo nwa, koi niti yesu, di humo de soko, no, mana ya unwa, manya sayo kunyo nwa, koi niti yesu, Yo Mario, loo, jawo ikini hii, mundiki nadango wimundo mozi, Yo Mario, loo, jawo ikini hii, mundiki nadango wimundo mozi, Kane eso choko, heisa maria, no uro mama nordituomo, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!